aquí estamos en el estadio colorado estamos viendo donde la gente está sacando las malezas buscando como que es solo el zacate y aplicándole riego para que sea un estadio tuani bueno para que hagan a jugar las grandes ligas aquí en este municipio de Toto Galpo todo es gracias al gobierno central y al gobierno municipal del poder ciudadano de aquí de Toto Galpo este es un bienestar para todos los pobladores para que tengan un estadio digno y queden satisfechos de los diferentes partidos que se den en este estadio si ustedes miran como se mira esta parte que se le ha echado agua se mira verde significa que en un futuro así va a quedar esto es un gruio que se encuentra esto es un gruio que se encuentra esto es un gruio que se encuentra es parte del zacate por falta de agua esta asi pero se le va a aplicar agua para que se ponga verde Aquí tenemos un grupo que está regando, tenemos un grupo de mujeres que están aportando limpieza, sacando la maleza, para que quede solo el sacate y se desarrolle bien. Aquí está el esfuerzo que está haciendo la gente, aquí tenemos la forma de río que está aplicando, aquí tenemos el compañero Pascual, aquí están las compañeras mujeres que están seleccionando o sacando la piedra floja, porque esta piedra en un futuro perjudica a correr o darse una rastrada. Aquí tenemos el estadio Colorado. Aquí tenemos el tanque donde está sacando agua, muy poca, pero bueno. Aquí tenemos el de la ojita, que eso ha cambiado la vía. Aquí tenemos la forma de recumper. Estamos aquí, estamos muy raras. El amor, cuidadito y trabajado. Tiene pacha libre de arriba del tanque. Tiene pacha libre de arriba. ¡Suscríbete al canal!